La OEA fue por lana y salió pelado. Nuevamente, como un ente al servicio de oscuros intereses, el organismo volvió a la carga contra Venezuela, sin saber que su ofensiva sería una trágica arma de doble filo donde, por cierto, la credibilidad o lo que resta de ella del ente se volvió añicos. El espectro opositor venezolano que repite el mantra del fraude electoral lanzó comunicados y señaló a Luis Almagro, secretario general de la OEA, como un personaje falaz y de doble moral. La OEA, en su afán intervencionista, ha socavado sus propias bases de sustentación. Se viene abajo. Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande La Organización de Familiares de Presos Políticos Militares en Venezuela, FPPMVE, ONG, defensora de los derechos humanos en el país caribeño, denunció la doble moral del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al reunirse y unir a su equipo de trabajo a un ex alto miembro del gobierno de Nicolás Maduro, acusado de irrespetar los derechos humanos. Según el medio estadounidense Diario Las Américas, los miembros de la ONG manifestaron profunda preocupación por la integración del mayor general Manuel Christopher Figuera, señalado por presuntos crímenes de lesa humanidad, precisamente por la misma OEA, al equipo de colaboradores de Luis Almagro, que le dio recibimiento de jefe de Estado. Almagro anunció que esta colaboración se llevará a cabo con la secretaría general de la OEA y con un panel de expertos independientes, aseguró el medio venezolano El Informador, en nota al respecto. Presuntamente, Christopher Figuera formaría parte de tal panel que, según Almagro, tiene como objetivo evitar una salida militar para la crisis venezolana. Esto ha sido una burla hacia las víctimas, muchas de las cuales aún siguen estando presas injustamente, denunció el comunicado de la ONG venezolana. La organización recordó que antes de la salida del exmilitar venezolano del país, 2019, éste había ejercido como jefe de los servicios bolivarianos de inteligencia, SEBIN, hasta su deserción en abril del referido año. Es más, ejerciendo el cargo citado, acompañó el malhadado intento golpista en abril de 2019, encabezado por Juan Guaidó y Leopoldo López. Rápidamente derrotado, el intento desestabilizador por las autoridades venezolanas, Christopher Figuera huyó hacia los Estados Unidos. Sin importar que ahora el prófugo venezolano colabora en materia de derechos humanos con Almagro, lo que significa ser un buen chico, la ONG remachó que, independientemente de todo, el personaje tiene cuentas pendientes con la ley, ya que presuntamente habría participado en actos represivos. En una tenebrosa comparación con algunos famosos y siniestro personajes protagonistas en varios regímenes dictatoriales en la patria grande, los activistas compararon al nuevo compañero de trabajo de Almagro con personajes como Jorge Gouldensop, Pedro Estrada y Johnny Aves García, modelos del esbirro malvado, según el medio estadounidense. Las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no pueden concebir que se califique como colaborador a quien ha sido responsable de tanto sufrimiento, redondeó el documento. Pero este es solo el primer problema que se ganó el desdichado secretario general de la OEA. Esta vez fue otro de sus voceros quien hizo arder el rancho. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, aseveró que la democracia en Venezuela ha colapsado. De esta manera, aprovechó para repetir que el gobierno de Nicolás Maduro es dictatorial, ya que arrebató la voluntad popular mediante un fraude, según el medio El Venezolano News. Reunido en la ciudad de Luque, Paraguay, en el marco de la 17ª Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, RAE, suerte de ente supranacional para elecciones, agregó que los resultados no pueden ser reconocidos por la OEA, afirmando que la condena contra Maduro es legítima. Como reguero de pólvora, la postura de la OEA no hizo esperar tiempo para una respuesta. Un comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, condenó tal postura y señaló de maniobra intervencionista al Consejo Permanente del Organismo. Esta espuria e intervencionista resolución está impulsada por la diplomacia de Estados Unidos, acusó el comunicado citado por CNN en español. De igual forma, condenó la postura del alto jefe de la diplomacia de Europa, Joseph Borrell, quien exigió un recuento de votos transparente, negando la actuación de las instituciones venezolanas al respecto. En este preciso instante, el Tribunal Supremo de Justicia TSJ venezolano ejecuta una revisión de las actas del proceso electoral. Paralelamente, ejecuta una investigación completa sobre los comicios del pasado 28 de julio, incluyendo el denunciado ataque cibernético por parte de las autoridades y los hechos violentos ocurridos los días siguientes al proceso. Ninguno de los instrumentos normativos de la OEA, indicó un comunicado de la Presidencia mexicana, faculta al Consejo Permanente a considerar asuntos relacionados con Estados no miembros de la organización, citado por el medio nicaragüense la prensa. De una vez, México declaró no vinculante a la OEA en los asuntos internos de un Estado no miembro. Siendo así, en una astuta y audaz postura diplomática, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rompe con el desconocimiento que intenta ser occidente, mediante OEA, auspiciada por Estados Unidos, de las instituciones venezolanas y la normativa interna de ese país, recalcando que solo el TSJ tiene la decisión. Ciertamente, la organización que ha sido tachada en amplios círculos de la patria grande como el Ministerio de Colonias Gringo, busca elementos en todos lados, sin importar color. Puede ser un esbirro, como un bandido, como un mercenario, para ejecutar las operaciones políticas de intervencionismo. Me reuní con el general Manuel Christopher Figuera, exdirector del SEBIN, con quien acordamos una colaboración, celebró en sus redes sociales Almagro. Según el uruguayo, será de valiosa ayuda el exmilitar con asesoramiento en materia de terror de Estado y violación de los derechos humanos, según Diario Las Américas. Tras su salida de Venezuela en 2019, ha intentado rehabilitar su imagen pública colaborando con organismos internacionales, aseveró el medio citado. Según las presuntas víctimas, la colaboración, sea cual sea, no puede dejar impune al desertor. La FPPMVE hace un llamado a Almagro para que mantenga su coherencia y firmeza, redondeó el documento. Exigir tal cosa al secretario general parece como pedirle peras a los olmos. Según el medio venezolano Misión Verdad, Christopher recibió la bicoca de 2 millones y medio de dólares para participar en la intentona golpista. Y el sueño de todo a desertor, obtener la ciudadanía estadounidense. Toda una joya. En Venezuela respondieron con hierro. El presidente Maduro volvió a la carga contra Almagro y su nuevo mejor amigo venezolano, tachándolos de delincuentes políticos y siervos de los designios del embajador de Estados Unidos en la OEA, Brian Nichols. Estos son los que apoyan la agenda golpista, subrayó Maduro, según el medio estatal venezolano VTV. Maduro también rechazó la campaña occidental de desestimar los derechos de violencia en el país que trajeron una veintena de fallecidos y más de mil personas arrestadas. En efecto, el presidente venezolano aseguró que fue un plan orquestado para desencadenar un golpe de Estado con la excusa del fraude cantado por la oposición. Y es insoslayable que la OEA pretenda servir los platos de esa mesa conspirativa. Abiertamente, atenta contra un Estado no miembro, por supuesto, bien barnizado con la consigna de defender la democracia y el voto de los venezolanos. Pero a su vez, como se señaló anteriormente, la hoja de la cuchilla de la OEA tiene doble filo. Su poco crédito ante la opinión pública, inclusive aquella que todavía presume que la OEA es un ente de integración real para la patria grande y no una sucursal de los intereses anglosajones en la región, cada día va siendo más diminuto. Indiscutiblemente, podría ser la situación electoral venezolana un clavo en el ataúd del organismo. La salida de Venezuela en 2019 del organismo es una elección digna de estudio. Más aún, la actual situación en el país caribeño y la conducta de la OEA en ese sentido confirman que Caracas tomó la mejor decisión. Toda la patria grande debe aprender y terminar de echar abajo al engendro de la OEA. La patria grande debe aprender y terminar de echar abajo al engendro de la voz de la patria grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.